Dos vidas son las que existen, una es la que estás viviendo La vida que engendra el hombre es la vida temporal La otra Dios la concibe y es la vida espiritual Si bien tú amas tu vida, la otra tú perderás Pero si pierdes tu vida, la otra recibirás Y esta solo se recibe por fe y es espiritual Esta vida natural, la religión la entretiene Ya que es espiritual, la renación la sostiene Con invocar a Jesús, la vida eterna sostiene Si bien tú amas tu vida, la otra tú perderás Pero si pierdes tu vida, la otra recibirás Y esta solo se recibe por fe y es espiritual Si crees lo que te canto dentro de tu corazón Es el Espíritu Santo quien te da esa convicción Aprovecha hoy su llamado, bríndele hoy tu corazón Esta vida natural, la religión la entretiene La que es espiritual, la relación la sostiene Con invocar a Jesús La vida eterna se obtiene La vida eterna se obtiene El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed El agua cristalina, el agua que me diste Jesús, Dios la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Y ahora soy feliz Se ha calmado el ansia del deseo del mundo Y a sed nunca tendré Yo ando con mi Cristo El agua de la vida que me puede faltar El agua cristalina, el agua que me diste Jesús, Dios la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Y ahora soy feliz Ahora solo veo la gloria allá en el cielo ¿Dónde voy a vivir? Mi alma está bebiendo del agua de la vida que me puede faltar Mi alma está bebiendo del agua de la vida que me puede faltar El agua cristalina, el agua que me diste Jesús, Dios la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Y ahora soy feliz 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 Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro sol Modelá mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Le digo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va a amar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Me digo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va a amar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero una alabanza en la tempestad Quiero una alabanza en la tempestad Quiero una alabanza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Quiero una alabanza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Y quiero que aprendas también a perdonar Y quiero que aprendas también a perdonar Cuando solo y triste me encuentro Cristo me dice con tierno amor Y quiero que aprendas también a perdonar Porque estás triste Ya no estés triste Yo estoy contigo En tu pena y aflicción Que tu mirada y tu pensamiento De día y de noche constantes en mí Aunque el desprecio del mundo te hago bien Tú ten confianza Que al mundo yo vencí Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo De tu alma herida Y soy consuelo A tu aflicción Más no desmayes Y sigue adelante En las tinieblas Yo soy tu luz En aquel día Yo diré al padre Él es tu hijo Porque llevo Porque llevo tu cruz Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo De tu alma herida Y soy consuelo A tu aflicción Yo soy el bálsamo Yo soy el bálsamo Yo soy el bálsamo Yo soy el bálsamo De un amigo que al igual que tú vivió Era tanta la tristeza que vivía Que el suicidio por mi mente un día pasó Ya no vivas, mejor quítate la vida En el mundo solo hay tristeza y dolor La tristeza Jesús a mí me ha quitado Y en mi vida ya no hay más confusión Mi consejo es que aceptes hoy a Cristo Dio su vida para que tú vivas hoy El consejo de Jesús es que recibas Su palabra y la creas de corazón Ella puede transformar tu vida Vida nueva la que necesitas hoy Que compartas el mensaje recibido Porque hay muchos que en este mundo van Caminando tristes y confundidos Del abismo Jesús los quiere salvar La tristeza Jesús a mí me ha quitado Y en mi vida ya no hay más confusión Mi consejo es que aceptes hoy a Cristo Dio su vida para que tú vivas hoy En la Babilonia antigua Ciudad de grandes misterios Allí vivía un gran profeta Y siervo del Dios eterno También así se llamaba Consejero de los reinos Príncipes y magistrados Lo miraban con recelo Buscaban ponerlo en mal Conspiraron un acuerdo Que se postraran ante el Rey Porque así querían verlo A tan terrible ordenanza Daniel nunca le temió Solo al Señor de los cielos Su vida toda entregó Solamente en él confiaba Y la fe no le faltó Y echaron a Daniel Al pozo de aquellos leones Por no cumplir el decreto Que inventaron los traidores Pagaron un precio caro Se lo cenaron los leones Al otro día Darío Fue a ver qué había sucedido Llevo gritando a Daniel ¿Estás ahí amigo mío? Vean desesperios vivientes ¿Quién siempre ha sido contigo? Así como este varón Cristo quiere recordarte Que lo quebrante es tu fe En esta lucha constante Como Daniel confió en Dios Tú también saldrás triunfante Fue solo el ál voy a bailar Lo quebrante es tu fe Cierrеры Mira Lo quebrante es tu fe Quieroie Lo hay El mundo es atractivo Para el joven que en la iglesia No le ha ido ningún sentido Quiere malgastar la herencia Se la pidió a su padre Y se fue al mundo perdido En el mundo la ramera Lo envolvió con sus palabras Por la vista fue atraído Se lo llevó a su casa Pronto malgastó la herencia Para comer no le alcanza Volvió en silla a levantarse Pensó en casa de su padre Pensó que los jornaleros Comen bien hasta saciarse Llegó el padre arrepentido Y el padre pudo abrazarle Y el padre pudo abrazarle Esas son para el padre pudo abrazarle Esas son para los cerros Pensó en casa de su padre Pensó en casa de su padre Pensó que los jornaleros Comen bien hasta saciarse Llegó el padre pudo abrazarle Llegó el padre arrepentido A la casa de su padre pudo abrazarle A la casa de caipas Caminaba cabizbajo El hombre de la paz Subía los escalones De piedra bien labrada Con desprecio humanada Una curva le siguió Afuera en la alumbrada Se acercan al calor Pedro se calentaba Negando a su señor Pero en la madrugada Al ver al Cristo amado Como lo habían dejado Y orando se humilló ¿Qué más quieren de mí? Si ya lo di a todo Si es por quererme herir Acaben de una vez Caipas lo interrogaba Con saña y despotismo Era su noche amarga La noche del dolor ¡Gracias! ¡Gracias! Era de madrugada A la casa de caipas Y aún seguían golpeando A nombre de la paz Pues no se conformaron Con lo que le habían hecho Con rencor y con desprecio Lo hieren sin piedad ¿Qué más quieren de mí? Si ya lo di a todo Si es por quererme herir Acaben de una vez Caipas lo interrogaba Con saña y despotismo Era su noche amarga Era su noche amarga La noche del dolor Era de madrugada A la casa de caipas Nunca se apartará De tu boca de tu boca De tu boca este libro de la ley Si no que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás Prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas Nunca se apartará De tu boca este libro de la ley Si no que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás Prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas Contigo a donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente Que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas 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 Contra la oscuridad Yo te elegiré para ser mi viejo guerrero Vendrá morir un exagero De mi amor y mi bondad Sepas que te envío a ti Como ovejas en medio de las vieras Mas nunca tendrás sufrir por mi causa Porque si pierdes tu vida Por mi lado encontrarás Y mensajeros del evangelio Y hacer que a todo el mundo tenga que llegar Las buenas nuevas del evangelio Que a todo hombre deberás salvar Tú eres el mundo la sal Luz que vence contra la oscuridad Yo te elegiré para ser mi viejo guerrero Vendrá morir un exagero De mi amor y mi bondad Sepas que te envío a ti Como ovejas en medio de las vieras Mas nunca tendrás sufrir por mi causa Porque si pierdes tu vida Por mi lado encontrarás Y mensajeros del evangelio Y hacer que a todo el mundo tenga que llegar Las buenas nuevas del evangelio Que a todo hombre deberás salvar 왜냐하면 Oh, si, por mi lado workers Y si te hembras Oh, si, oxenés Hoy, una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado, agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho Recostarme, mirarte, abrazarte Mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte En tu luz, renovarme, seguirte sin cansarme Cada día empezar de nuevo Apreté el botón y hice un reset a mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Y esta vez correré con firmeza y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! En los montes, en los valles, exaltamos aquel digno de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos aquel reina para siempre Oh, 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 oh Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos a aquel digno de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos a que reina para siempre Oh, 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 oh Quiero que juntos alabemos A Cristo que ha comprado nuestras vidas con su sangre Quiero que juntos levantemos Nuestras voces y manos en alabanza a nuestro Dios Quiero que juntos levantemos Nuestras voces y manos en alabanza a nuestro Dios Cuando el pueblo junto ni alabas Suceden cosas preciosas, toda cadena se romperá Pablo, y si las no comprobaron Están matados al cepo Fue la alabanza que los libros Pablo, y si las no comprobaron Están matados al cepo Fue la alabanza que los libros Es por eso que la alabanza todos unidos Levantemos en alto el nombre de Jesucristo Juntos derribaremos esos muros Y seguros disfrutaremos la libertad Juntos derribaremos esos muros Y seguros disfrutaremos la libertad Cuando el pueblo junto le alaban Suceden cosas preciosas, toda cadena se romperá Pablo, y si las no comprobaron Están matados al cepo Fue la alabanza que los libros Pablo, y si las no comprobaron Están matados al cepo Fue la alabanza que los libros Es por eso que la alabanza todos unidos Levantemos en alto el nombre de Jesucristo Juntos derribaremos esos muros Y seguros disfrutaremos la libertad Juntos derribaremos esos muros Y seguros disfrutaremos la libertad Juntos derribaremos-se Y seguros disfrutaremos la libertad Besos Juntos derrib reception Y seguros disfrutaremos la libertad Y seguros cambiamos en alto el día ¿En dónde está la justicia? Esa que los hombres hablan, que no la puedo encontrar ¿Será que la conveniencia, será que la prepotencia, no la dejan restaurar? ¿Por qué al derecho del pobre, valoras menos que al cobre, y no dejas levantar? ¿Por qué no darlos la mano, si el ayudar es de humanos, amarnos y perdonar? ¿En dónde está la conciencia, y su amiga inteligencia, que no la miro pasar? Se fueron de vacaciones, y con las devaluaciones, ya no quieren regresar Podiendo ser aún mejores, a veces somos los peores, y sin recapacitar Dejamos que la violencia, capture nuestra paciencia, y el resultado es mal ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer con tu vivir? Caminarás, y no sabrás a dónde ir ¿En dónde encontrarás, justicia y ser feliz? ¿Quién te dará, el valor para poder seguir? Sin desmayar, y superar, y adiós vivir Busca en Jesús la paz, Él es tu porvenir Respeta el derecho ajeno, lo dijo un hombre del pueblo Fue presidente además ¿Por qué violar los valores, de la moral, ey señores? Sin saber a quién dañarás La juventud y menores, algunos son malhechones En drogas, crimen y más ¿Dónde está tu valentía? ¿Dónde está tu valentía? Para que vivas tu vida, con honra y con dignidad ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer con tu vivir? Caminarás, y te dirás a dónde ir En dónde encontrarás, justicia y ser feliz ¿Quién te dará, el valor para poder seguir? Sin desmayar, y superar, y adiós vivir Está en Jesús la paz, Él es tu porvenir En el azar En el azar En el azar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que puedo yo también Glorificarle En el azar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que puedo yo también Glorificarle Pues en donde quiera Puedo yo alabarle Y también su nombre A glorificarle Pues en donde quiera Puedo yo alabarle Y también su nombre A glorificarle También puedes tú También puedo yo También puedes tú Glorificarle También puedes tú También puedo yo También puedes tú Glorificarle Música En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición, que puedo yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición, que puedo yo también glorificarle Música Pues en donde quiera puedo yo alabarle, y también su nombre a glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Música Pues en donde quiera puedo yo alabarle, y también su nombre a glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Música Música En el amor del Señor, estamos aquí reunidos Música Con un corazón dispuesto, para ser reconciliados Música Somos un solo cuerpo, somos un solo cuerpo, y ahora unificado Olvidando las diferencias, estrechemos nuestras manos En el amor del Señor, solo a Él serviremos Música Olvidando las diferencias, estrechemos nuestras manos En el amor del Señor, solo a Él serviremos Música En el amor del Señor, estamos aquí reunidos Con un corazón dispuesto, con un corazón dispuesto, para ser reconciliados Llevemos este mandato, que Jesús nos ha dejado Somos un solo cuerpo, y ahora unificado Música Olvidando las diferencias, estrechemos nuestras manos Y en el amor del Señor, solo a Él serviremos Música Olvidando las diferencias, estrechemos nuestras manos Música Y en el amor del Señor, solo a Él serviremos Música 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 Eres este culto que le rindo a mi Señor Hago memoria del tesoro y la mansión También me acuerdo de las luchas y las pruebas Venceré siempre con ayuno y oración Música El diablo sabe que no hay tiempo que perder Me anda rodeando, quiere hacerme padecer Pido a mi Cristo que jamás me deje solo Música Diré Señor, satúrame con tu poder Música El tiempo es corto y la dispensación se acaba Música Yo leo la Biblia y no me puedo contener Mi alma se goza por los que estamos en Cristo Me da tristeza que el mundo se va a perder Música Música Dame la gracia para hacia el mundo vencer Tú eres muy bueno, padre eterno de los cielos Ahora te siento, pero pronto te debes Música 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 Voy por el mundo cantando y predicando Y mi mensaje es la palabra del Señor Y mi mensaje es la palabra del Señor Es un maldato que el Señor ha encomendado El evangelio a todo el mundo predica Música Música Voy caminando entre pruebas y aflicciones Y algunas veces que algunas veces he querido desmayar Es una guerra en la cual yo estoy peleando Como soldado pelearé hasta el final Música Música Entre un campo de batalla estoy peleando El enemigo mi vida quiere acabar Pero no temo porque Cristo va conmigo Seguiré firme en la batalla hasta ganar Música Voy caminando entre pruebas y aflicciones Música Y algunas veces que algunas veces he querido desmayar Y algunas veces he querido desmayar Es una guerra en la cual yo estoy peleando Como soldado pelearé hasta el final Música Música Entre un campo de batalla estoy peleando Música Y el enemigo mi vida quiere acabar Música Pero no temo porque Cristo va conmigo Seguiré firme en la batalla hasta ganar Música 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 Señor quiero servirte tomarte en cuenta Música 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 Yo siempre te he amado Señor quiero decirte Que eres lo más bello que he tenido Música Y te cantaré por lo que tú me das Y te alabaré por lo que has hecho en mí Y nunca, señor, yo nunca te dejaré Llegaste, me salvaste y me diste vida Jamás había tenido tanta paz Quiero decirle al mundo lo que has hecho Y lo que puedes tú hacer Por ese gran amor que Cristo ya me dio Ahora soy feliz Si tú estás solo y entristecido No quieres ir a vivir Pues yo quiero decirte que hay alguien que te busca Que hay alguien que su vida leo por ti Jurará tus heridas con su sangre Y sanará tu cuerpo con sus llagas Y él te dará su amor Como me lo dio a mí Llegaste, me salvaste y me diste vida Jamás había tenido tanta paz Quiero decirle al mundo lo que has hecho Y lo que puedes tú hacer Llegaste, me salvaste y me diste vida Jamás había tenido tanta paz Quiero decirle al mundo lo que has hecho Y lo que puedes tú hacer Y lo que puedes hacer Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Llena mi vida Espíritu Santo Llena mi corazón Que mi vida te pertenece Y mi alma te agradece Lo que has hecho tú por mí Oh mi Señor Que moriste tú por mí Y me has dado salvación Que es tu amor tan grande Que no puedo comprender Que sin merecer me has dado Y de eterna libertad Es tu amor tan grande Que conmigo siempre estás Mi pecado has perdonado Mi vida has transformado Mi Señor Mi Señor Hoy mío tu grandeza Día tras día Día tras día Ya no dijo en derrota Él me ha dado la victoria Y un día Y un día le veré Cara a cara Tal como es Es tu amor tan grande Que no puedo comprender Que sin merecer me has dado Que sin merecer me has dado Y de eterna libertad Es tu amor tan grande Es tu amor tan grande Que conmigo siempre estás Mi pecado has perdonado Mi vida has transformado Mi Señor Mi Señor Esas manos que fueron, traspasadas con crados Esos brazos abiertos, pa' decirme que me amas Yo jamás había visto, la historia del amor Como allá en el Calvario, lo mostró mi sello No vino a condenarme, vino pa' salvarme No vino pa' fingirme, vino pa' sanarme Y a mostrarle a este mundo, que su amor es tan grande Amor puro y vino, amor incomparable Si te sientes vacío, no quieres ese amor Te lo ofrezco mi amigo, no hay otro amor mejor Lo amargo no es dulce, y te quita el malo Con el amor de Cristo, te promete el Señor No vino a condenarme, vino pa' sanarme No vino pa' salvarme, vino pa' salvarme No vino pa' fingirme, vino pa' sanarme Y a mostrarle a este mundo, que su amor es tan grande Amor puro y vino, amor incomparable Amor puro y vino, amor incomparable El amor de Cristo, te promete el Señor Oh, 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 oh Cuando tengas luchas, clama al Señor Él es tu ayuda y fortaleza Y también tu protección No desmayes, mi hermano Él contigo siempre está Él resuelve tus problemas Y tu aflicción Él quitará Él resuelve tus problemas Y tu aflicción Él quitará Señor, escucha mi oración Que mi clamor llegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra Estar conmigo hasta el fin Señor, escucha mi oración Que mi clamor llegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra Estar conmigo hasta el fin Cuando tengas luchas Clama al Señor Él es tu ayuda y fortaleza Y también tu protección No desmayes, mi hermano Él contigo siempre está Él resuelve tus problemas Y tu aflicción Y el quitas Él quitará Él resuelve tus problemas Y tu aflicción el quitarás Señor escucha mi oración Que mi clavo riegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra Estar conmigo hasta el fin Señor escucha mi oración Que mi clavo riegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra Estar conmigo hasta el fin Tú has prometido en tu palabra Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí Está cayendo tu gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Estar conmigo hasta el fin Tu gloria sobre mí Tu gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí No hay montaña que me pare Ni valle que me detenga Ni la fuerza del infierno Contra mí que prevalezca Caminaré en esta vida De la mano victorioso De la mano de mi Cristo Pues él es el poderoso Que ha vencido al enemigo Con su sangre en el calvario Y por más que lucha Y por más que lucha venga No deben desanimarnos El enemigo fue vencido El enemigo fue vencido El enemigo fue vencido El enemigo fue vencido Él lo ha dicho en su palabra Y debes de estar convencido Él me ha dado su palabra Para remover montañas Es muy fuerte y poderosa La gracia siempre nos salva Por ella serás sanado Convencido y liberado Y por más que lucha venga Tú no serás derrotado El enemigo fue vencido 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 Él lo ha dicho en su palabra Y debes de estar convencido Él me ha dado su palabra Él me ha dado su palabra Para remover montañas Es muy fuerte y poderosa La gracia siempre nos salva Por ella serás sanado Convencido y liberado Convencido y liberado Esta vida no vale la pena Esta vida no vale la pena Sin Jesucristo mi amigo Sin Jesucristo mi amigo Sin Jesucristo mi amigo Esta vida no vale la pena Aquí estamos solamente de paso Aquí estamos solamente de paso Nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Jesucristo ya viene mi amigo Jesucristo ya viene mi amigo Si tú no estás preparado, si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Si tú no estás preparado, si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Aquí estamos solamente de paso Aquí estamos solamente de paso Nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Jesucristo ya viene mi amigo Jesucristo ya viene mi amigo Si tú no estás preparado, si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Si tú no estás preparado, si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Acepta hoy al Señor Jesucristo Acepta hoy al Señor Jesucristo Te amo con el alma, mi Jesús Porque recuerdo dónde me encontraste Cuando ya nadie daba más por mí Cuando ya ni un amigo me quedaba Tus ojos de piedad pusiste en mí Y con tus manos fuertes me salvaste Con tu preciosa sangre me limpiaste Por eso como no voy a alabarte Por este en aquella cruz Tus manos santas clavaron Tu muerte vida me dio Tus heridas me sanaron Por eso vengo ahora mi Jesús Para decirte cuándo yo te amo Y que todos los días de mi vida Los quiero vivir para la muerte Por eso vengo ahora mi Jesús Para decirte cuándo yo te amo Y que todos los días de mi Dios Los quiero vivir para la muerte Los quiero vivir para la muerte Vengo ahora mi Jesús Vengo ahora mi Jesús Para decirte cuándo yo te amo Y que todos los días de mi vida Los quiero vivir para la muerte Vengo ahora mi Jesús El mundo no sabe cómo ser un cristiano, pero el mundo sí sabe cómo debe de ser ¿Dónde tienes tu luz? Debajo del álbum, pues el mundo en tiros debe de ver Alerta mi hermano, debes de estar alerta, mi Cristo ya viene pronto, debes de ser Como aquellas diez virgen, cinco no fueron, esperando el momento para recibir Al esposo que viene, Jesucristo ya viene, pon en alto tu lámpara que alumbren bien Prepárate mi hermano, no andes desprevenido, como alumbra un rey el ámpago así ha de vivir Alerta mi hermano, debes de estar alerta, mi Cristo ya viene pronto, debes de ser Como aquellas diez virgen, cinco no fueron, esperando el momento para recibir Al esposo que viene, Jesucristo ya viene, pon en alto tu lámpara que alumbren bien Prepárate mi hermano, no andes desprevenido, como alumbra un rey el ámpago así ha de vivir Al esposo que viene, Jesucristo ya viene, pon en alto tu lámpara que alumbra un rey el ámpago así ha de vivir Al esposo que viene, Jesucristo ya viene, pon en alto tu lámpara un rey el ámpago así ha de vivir Al esposo que viene, pon en alto tu lámpara un rey el ámpago así ha de vivir Al esposo que viene, pon en alto tu lámpara un rey el ámpago así ha de vivir Al esposo que viene, pon en alto tu lámpara un rey el ámpago así ha de vivir Al esposo que viene, pon en alto tu lámpara un rey el ámpago así ha de vivir Gracias por ver el video. 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 Si llega la prueba. Te sientes muy solo. No miras. Las piedras. Les gritaban. El pueblo gritaban. Dios es nuestro Dios. Oh, 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 oh. ¡Gracias!